Estamos visitando los planes de renderos acá en San Salvador, dándole continuidad siempre a las ofertas turísticas que puedes venir a conocer acá en tus próximas vacaciones. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a saber qué es lo que se puede hacer acá, cuál es el atractivo turístico de esta zona, por qué los planes de renderos es tan pero tan famoso y conocer parte de la gastronomía acá se ofrece. Así que pendientes del siguiente video, vamos a ver qué tal nos va a través de Trabagando Vlogs. Buscando nuevas alternativas de turismo, en esta ocasión visitaremos los planes de renderos, un centro urbano compartido por tres municipios del departamento de San Salvador, Panchimalco, San Marcos y por supuesto la capital. Está ubicado a nueve kilómetros al suroeste de la capital y se supone es una de las fronteras con el área metropolitana entre San Salvador y San Marcos. Quiero compartirles a todos ustedes, mis estimados amigos, que este lugar es uno de los emblemáticos centros donde se caracteriza mucho su clima como uno de los más frescos que posee la ciudad. Se encuentra a un promedio de 670 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que esta sea una de las opciones para disfrutar de las diferentes variaciones climatológicas que se presentan en el país. Cerca de él se encuentra la Puerta del Diablo, el Parque Balboa y el Parque de la Familia, características que le benefician para ser uno de los sitios turísticos preferidos por los capitalinos y por personas que visitan el país durante la temporada de vacaciones. Los planes de renderos cuentan con un lugar llamado El Mirador, el cual ayuda mucho a promover el turismo del lugar, teniendo una hermosa vista hacia el lago de Apulo, los comerciantes aprovechan los fines de semana para vender sus productos como el atol de elote, las papitas fritas, los dulces típicos, entre otras atracciones con los turistas que visitan este lugar. Bueno, vamos a recordarnos de la infancia comprando de estos. ¿Cómo se le llamaban a estos dulces? Es que no me recuerdo si tenían un nombre específico. No, como de azúcar, ¿verdad? Azúcar ácida. Azúcar ácida, azúcar ácida, ok. Entonces, estos son diferentes presentaciones y que son de antaño. Yo sé que muchos les van a recordar esto. Ibas a la tienda y decían, mire, este una semana duraba, ¿verdad? ¿Cuál? A mí una semana me duraba este. ¿Te duraba una semana? Sí, viejo. ¿La pachita? Andar comprando cloresta aquí, ¿verdad? Deme una naranjita, iba a decir yo. Algo científico, hay conches, hay conches. Hay conches, hay conches. Es un lugar ideal, perfecto, accesible e inmediato para la recreación familiar. En este lugar se encuentran algunos sitios turísticos que se han convertido favorablemente en parques para quienes lo visitan y pueden disfrutar de las diferentes opciones que acá se ofrecen. Hay bastante comercio en la zona. Hay exclusivamente, pues, una de las cosas más emblemáticas de todo buen salvadoreño son las muy encantadoras y peticionadas pupusas. Te recomiendo, mi estimado amigo, mi estimada amiga, que siempre traigas tu respectivo chaleco, siempre traigas tu respectiva jacket, tu respectiva chumpa, siempre traigas tu respectivo abrigo para evitar complicaciones con el clima, ya que indudablemente sabemos que te vas a encontrar con un delicioso y muy fresco momento en el cual más de alguna oportunidad alguien que padezca mucho del frío lo estará lamentando por no haberse preparado. Así que parte de eso es lo que te podemos recomendar para que puedas hacer una visita turística sumamente placentera. Otra de las recomendaciones, mis estimados amigos, es que si deseas resguardar tu vehículo en una zona muy, pero muy exclusiva y quieres compartir con tus amigos de deliciosos platillos típicos, de deliciosos platillos gourmet, puedes abocarte en cualquiera de los lugares como el ático y los búncalos. Estos dos que estoy mencionando en estos momentos tienen su propio parqueo de manera privada y obviamente pues resguardada por personal que está a cargo de esta zona. Te comento, también puedes dejar tu vehículo en otras zonas que están aledañas hacia el mirador. Estos parqueos tienen un costo aproximadamente desde un dólar en adelante y obviamente se encuentran salvadoreños personas que están dedicadas a brindarte un servicio de aparcamiento totalmente seguro. Sin embargo, te comentamos que tomes tus precauciones y sepas específicamente en qué zona has dejado tu vehículo y por supuesto evalúa de manera muy práctica si te conviene la distancia que recorrerás desde el mirador hacia el aparcamiento donde te hayas resguardado. Para llegar a los planes de rendero en vehículo debes conducir sobre la carretera hacia el aeropuerto internacional de Comalapa. Después de pasar el cementerio Jardines del Recuerdo deberás tomar el desvío señalizado hacia los planes de renderos específicamente a mano derecha. Esto si tú te conduces de la área de Santa Tecla, Antiguo Cucatlán con rumbo hacia el aeropuerto. Si tú vienes directamente del aeropuerto y esta es la primera opción que tú quieres conocer a través de tu visita el recorrido es aproximadamente de 15 minutos siempre y cuando no encuentres una extensa y muy pronunciada trabazón a lo salvadoreño ya que como en el lugar convergen tres municipios tiende a ser también un lugar de dormitorio para muchas personas que trabajan en la capital. Así que parte de eso te lo recomendamos que te armes de paciencia y por supuesto que tengas en consideración que vas a vivir momentos muy agradables. Los buses si lo quieres hacer como un recorrido extremo los buses con destino a los planes de renderos son los siguientes la ruta 12, la ruta 17 bus y microbus que deberás abordarlos en el centro de San Salvador o en las inmediaciones del mercado central con un costo del pasaje aproximadamente de 20 a 35 centavos los fines de semana. ¿Me están echando burbujas? Si hay burbujas, si hay burbujas, si hay burbujas. Si hay burbujas. Si hay burbujas. Si hay, si hay. Hey, ¿qué pasó? Ahí estamos, si hay burbujas. Hay burbujas. Pasa adelante, hay burbujas, burbujas, pupusas. ¿Qué más? ¿Qué más? bueno así que nos encontramos acá en la parte de el ático mis estimados amigos esta es una de las opciones también donde pueden venir a consumir un platillo delicioso de las famosas pupusas salvadoreñas pueden también tener una vista espectacular de la zona y por supuesto compartir con su familia con sus amigos con sus hijos de un maravilloso momento familia que tal de la visita san jose california presente ya vinieron aquí a comer atlético primera vez segunda vez primera vez que tal la impresión de quienes la acompañan bueno excelente esperamos que la pasen bonito que disfruten y por supuesto bienvenidos a salvador gracias saludos ahí estamos así que para todos los amigos que estaban consultando me respecto a cómo son los planes de renderos cuál es el toque cuál es el vacil cuál es la forma de diversión cuáles son los atractivos turísticos que ofrece esta zona esto es parte de lo que le estamos compartiendo mis estimados amigos a través de trabajando blogs para todos aquellos que siempre están pendientes de la plataforma compartiéndole opciones turísticas y por supuesto poniéndonos a la disposición de todos ustedes si desean que les podamos apoyar con servicio de transporte venirles acá a dejar a que conozcan a que compartan con su familia estuvimos ahí compartiendo junto con los deschavetados por favor visítenlos en su blog y visiten ahí también la parte de las cosas que están haciendo así que nos vemos en la próxima aventura a través del canal por supuesto a través de trabajando blogs saludos y